No puedo negar aunque quiera que un día fui tuyo Y estantes felices momentos que el tiempo destruyan No puedo alejarme de ti y tampoco lo intento Haré de este día en mi vida un eterno momento Ahora eres parte de mi y de mi corta historia Tu tierna manera de amarme la hace de memoria Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Por eso te digo mi vida que yo a ti te quiero Quiero probar tu veneno y embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte y acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte el amor y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente ¡Me quemo! Ahora ya sé tus deseos, tus miedos, tus sueños Ahora conozco también tus defectos pequeños Te traigo guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Por eso te digo mi vida que yo a ti te quiero Quiero probar tu veneno y embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte y acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte el amor y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero probar tu veneno y embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte y acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte el amor y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente 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 Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente